Bienvenido a la página web de Janus Corporation Formación sobre compresores y aire comprimido, además de gas comprimido y cilindros, compresores y aire comprimido. Los compresores de aire extraen el aire del entorno en el que se encuentra el compresor. Para garantizar que las mangueras de aire no se obstruyan y que el equipo siga funcionando correctamente, debemos asegurarnos de que las tomas de aire del compresor estén instaladas y equipadas con filtros para garantizar que sólo entre aire limpio y no contaminado en el compresor. Para ello, debemos asegurarnos de que los filtros de aire están instalados en la entrada del compresor, independientemente del entorno del que proceda el aire. Esto es especialmente importante si utilizamos un compresor de aire para suministrar aire fresco a los respiradores que llevan los trabajadores dentro de la contención, respiradores con suministro de aire, por ejemplo. El compresor de aire que más utilizan los equipos de Janus en las obras es un pulverizador sin aire. El uso y mantenimiento seguro de los compresores incluye. Los compresores deben funcionar y lubricarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Todos los dispositivos de seguridad, manómetros, cubiertas sobre las partes móviles, medidores de temperatura, etc. De los sistemas de aire comprimido deben ser revisados con frecuencia. El sistema de transmisión por correa debe estar totalmente cerrado para proporcionar protección a la parte delantera, trasera, superior y lateral. Antes de realizar cualquier trabajo de reparación en el sistema de presión de un compresor, se debe desconectar o bloquear el sistema y purgar la presión. Usos no permitidos del compresor de aire Se prohíbe el uso de aire comprimido para limpiar o mover el polvo combustible si dicha acción puede hacer que el polvo quede suspendido en el aire, y provoque un peligro de incendio o explosión. Los empleados de Janus tienen prohibido utilizar aire comprimido para limpiar la ropa. Los empleados de Janus tienen prohibido el uso de aire comprimido para la limpieza de superficies u otros fines. Está estrictamente prohibido dirigir el aire comprimido hacia una persona. Cuando se utiliza aire comprimido para inflar los neumáticos de los automóviles, debe haber un mandril con, y un regulador en línea, que permita una presión no superior a 40 si. Los neumáticos de los camiones pueden tener requisitos de presión diferentes. Debe comprobar la presión adecuada de los neumáticos que aparece en el lateral del neumático para cada neumático que infle. Gas comprimido y cilindros Hablemos del gas comprimido y de las bombonas de gas comprimido. Los cilindros deben estar marcados de forma legible para identificar claramente el gas que contiene cada cilindro. Las botellas de gas comprimido deben almacenarse en zonas protegidas de fuentes de calor externas como llamas, calor radiante intenso, arcos eléctricos o líneas de alta temperatura. Los cilindros deben estar ubicados mientras se usan o se almacenan en áreas donde las personas no autorizadas no los dañen al pasar, donde los objetos que caen no puedan golpearlos y donde no estén sujetos a manipulación. Los cilindros deben ser almacenados o transportados de manera que se evite que creen un peligro por volcar, caer o rodar, ¿de verdad? ¿Cuál es el problema de que un cilindro se caiga? Los cilindros que contengan gas combustible licuado, u otros gases explosivos, deben ser almacenados y transportados con la válvula de escape de seguridad por encima, en el punto alto, del cilindro. No coloque los cilindros en posición horizontal, ya que esto puede impedir que la válvula de seguridad funcione correctamente. Cilindros atados al carro y atados a la pared guión esto es bueno. Cilindros colocados de lado, no es bueno para los cilindros de gas inflamable y explosivo, ya que puede anular el efecto de la válvula de alivio de presión de emergencia, que puede permitir que el cilindro explote en algunos casos. No lo haga. Un par de cosas más que hay que tener en cuenta con las bombonas de gas, los protectores de válvula deben colocarse siempre en los cilindros cuando estos no estén en uso o conectados para su uso. Todas las válvulas deben cerrarse antes de mover una bombona, cuando la bombona esté vacía y al finalizar cada trabajo. Recuerde que algunas bombonas, como las de propano, tienen rosca inversa. Asegúrese de saber cuál es el sentido de apertura y cuál el de cierre. Por último, para las bombonas de gas. Los cilindros de gas combustible de baja presión deben ser revisados periódicamente en busca de corrosión, distorsión general, grietas o cualquier otro defecto que pueda indicar una debilidad o hacer que no sea apto para el servicio. La revisión periódica de las botellas de gas combustible de baja presión debe incluir una inspección minuciosa del fondo de las mismas. Daños causados por una botella de gas que explotó debido a un fondo corroído. Cosas a recordar sobre los compresores. No utilice nunca un compresor si falta alguna de las protecciones de los sistemas mecánicos. Nunca apunte con aire comprimido a otra persona. No es legal limpiar el amianto o el plomo con aire comprimido. Cosas que hay que recordar sobre las bombonas de gas. Compruebe periódicamente que el cilindro, incluido el fondo, no presente formas anómalas o corrosión, al trasladar o almacenar los cilindros, estos deben estar firmemente sujetos al carro o a la pared. Los protectores de las válvulas deben estar colocados cuando los cilindros no están en uso. Gracias por asistir a la formación de hoy sobre, compresores y aire comprimido. Más, gas comprimido y cilindros. Esta formación ha sido elaborada por Michael C. Sarp, responsable de seguridad de Hanus Corporation. Si tiene alguna pregunta o desea más información, no dude en ponerse en contacto conmigo. Mikes arroba hanuscor.como 209-993-6123. Por favor, pase a la prueba.